Música Yo nunca imaginé que una de mis canciones Me pueda ocasionar molestias amorosas Mis amigas quedaron inconformes Por lo que le compuse a la celosa No comprende que los compositores Tenemos que empezar así las cosas No comprende que los compositores Tenemos que empezar así las cosas No importa que yo tenga por ahí muchos quereres Pero siempre le cumplo todo lo que prometo Cuando alguna me dice que me quiere Si ella me ofrece amor también le ofrezco Y como quiero tanto a las mujeres A todita me entrego por completo Y como quiero tanto a las mujeres A todita me entrego por completo Música Juanita disgustada por cuentos de la gente Estaba resentida y tenía que contentarla Con lo que le canté fue suficiente Pa' que se le quitara aquella rabia Ahora puedo salir tranquilamente A disfrutar de amores y para disfrutar de amores y para andar Julio de la Rosa y Sinale Borracho Julio Yo tengo un corazón con alma primorosa Que con cada latido demuestra lo que quiere Por eso cuando estoy entre mujeres La vida yo la veo color de rosa Y tengo que buscar otros quereres Aunque se ponga guapa la celosa Eso le pasa a Mercedes Cuando está bebiendo Luis Enrique Debo ver la paz Que con cada latido demuestra lo que quiere Que con cada latido demuestra lo que quiere Si comprendéis Si Shanara